Vamos a cambiarles de tema, les voy a cambiar de tema porque esta semana en las redes sociales ha pasado de todo. Bueno, con el tema de J Baldy y la subida de su mensaje a Instagram, las redes sociales se han convertido en una nueva ventana para que ocurra de todos los escándalos que antes eran en vía pública, ahora son en las redes sociales. Hay unos famosos que han dado papaya subiendo unas foticos que realmente, realmente... Vean esto, por favor, vean esto y aprendan, señores famosos. Se les ha dicho, se les ha insistido, han visto padecer a más de uno, pero nada, nada que aprenden. Ya no sabemos qué hacer para que algunos famosos comprendan que no todo se tiene que publicar en las redes sociales, que debe haber un filtro, que son millones los que ven sus fotos y que por andar de pantalleros pueden meterse en serios problemas. Estos son a nuestro juicio los que más papaya andado, los que más han metido las de caminar en las redes sociales. Sí, Madonna la reina, The Queen, la intocable, la que a estas alturas de su carrera ya está por encima del bien y del mal. Sin embargo, por más corona que tenga, esta imagen publicada en su cuenta oficial de Instagram, puso con los pelos de punta a más de uno. La razón, pues que en la imagen aparece Rocco, el hijo de la reina del pop, que apenas tiene 14 años, con dos amigos y dos botellas de licor. Para muchos, Madonna no debió subir la foto, pues le envió un mensaje bastante negativo a sus seguidores más jóvenes. ¡Ay, Rihanna, Rihanna, por supuesto, ella tenía que entrar en este listado! Aquí, el problema ha sido para nosotros, que no sabemos por cuál de todas sus fotos escandalosas darle este cuarto puesto. Bueno, pero al final, nos quedamos con dos. Esta, por la que la gente de la FIFA no la puede ni ver, publicada en su cuenta de Instagram, y en donde aparece en Río de Janeiro, en pleno mundial, mostrando una de sus grandes virtudes, y enviándole un claro mensaje a la Federación Internacional de Fútbol. Y estas otras, frente a una mezquita en Abu Dhabi. Por estas imágenes, la cantante fue expulsada del lugar, pues no pidió permiso para las fotos, y la seguridad del templo las consideró inapropiadas. Y eso que ella juraba que estaba tomando el sol en Miami. Y en este tercer lugar, un error que costó miles de dólares. ¿Recuerdan estos ojos? Axel Despigelar es la belga que se hizo famosa por apoyar a su selección durante el pasado mundial de fútbol en Brasil. Con sus 15 segundos de fama, ya muchas firmas la querían como protagonista de varias campañas publicitarias. Es más, alcanzó a grabar una para una importante firma de productos de belleza. Hasta ahí las cosas iban bien, hasta que... Apareció esta foto de la bella rubia en su cuenta de Instagram. Las protestas de las organizaciones protectoras de animales no se hicieron esperar, y a la belga terminaron cancelándole el contrato. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Algo parecido, muy parecido le ocurrió a Lucerito. Estas fotos de la mexicana circularon a comienzos de este año por las redes sociales. En ellas, se ve al artista posando frente a animales muertos y con armas de cacería. Las imágenes alborotaron a la prensa del espectáculo en México y a Lucerito. Le llovieron más críticas que contratos a partir de ese momento. Muchos en privado aseguran que la salida del artista de Televisa, su casa por más de 30 años, obedeció a esta polémica, aunque nadie se atreva a asegurarlo en público. Y aunque Argentina no quedó como campeón en Brasil, aquí sí les vamos a dar un título. Para nosotros sí tienen un primer lugar y todo, gracias a esta foto de este, ¿quién la ves? Mostrando orgulloso una camiseta. Un momento, un momento, ¿por qué no le dijeron al que estaba atrás que se moviera? No es un montaje. Al que ven es al jugador argentino Pablo Zabaleta. Y así, con todo y fondo, esta imagen fue subida a Instagram. Y aunque a los pocos segundos intentaron borrarla, ya era demasiado, demasiado tarde. El mundo conocía a Zabaleta como Dios lo trajo al mundo. Un error de proporciones épicas al que le damos el primer puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!